En esta lección, antes de ponernos con la figura de origami, te hablaré un poco de los degradados. Verás que tengo el panel degradado abierto. Si no lo ves, ve a Ventana, Degradado o usa el atajo de teclado Control F9. Una vez abierto, podrás aplicar degradados. Usemos formas básicas. Voy a crear un cuadrado aquí con la herramienta rectángulo, manteniendo mayúsculas para restringir las proporciones. Lo voy a rellenar con este degradado haciendo clic sobre este recuadro. Como alternativa, podemos ir al panel muestras y hacer clic en el degradado que queramos. Voy a crear una copia arrastrando mientras mantengo Alt y mayúsculas. La rellenaré de blanco. La diferencia se ve rápidamente. Uno está relleno de un color sólido y en el otro va de blanco al negro. Fíjate en que hay dos tipos de degradados, el lineal y el radial. El lineal es el que va de un lado a otro, pero el radial crea una especie de esfera. El blanco es más brillante en el centro y el negro está por el exterior. Voy a crear un círculo para que veas la diferencia. Lo he hecho con una copia. Uno tiene un color sólido y el otro da la sensación de tener profundidad. Dejémoslo en lineal. Aquí está el ángulo. Ahora mismo es de 0 grados. Si lo cambiamos, por ejemplo, a 30, verás que en vez de ir de un lado a otro, va de una esquina a otra, debido a la rotación de 30 grados. Si lo cambias a 90 grados, verás que el efecto es el opuesto. Va de abajo arriba o de arriba abajo, según sea el color principal. Puedes seguir rotando hasta encontrar la posición que más te convenga. Dejémoslo en 30 grados para que vaya de una esquina a otra. Si haces clic en este icono, invertirás el degradado. Por lo tanto, se intercambiarán los colores. También puedes hacerlo con el radial. Puede ir de blanco a negro o de negro a blanco. Para el degradado radial, tenemos esta opción, proporción. Si cambias el porcentaje, no se rellenará todo el círculo, sino solo una parte. A veces te será útil para conseguir un cierto efecto. En la mayoría de las ocasiones, bastará con un valor del 100%. Si eliges un degradado lineal, verás que esa opción no está disponible. Y si eliges un degradado radial, no importa que elijas un ángulo, ya que no cambiará. También puedes encontrar el degradado en la barra de herramientas. Esta es la herramienta degradado. También puedes pulsar G. Cuando la actives, verás una línea parecida a esta. En este caso, está rotada a 30 grados, pero si cambiamos el valor a cero, la línea será recta. Esta línea funciona de igual manera que el panel degradado. Tenemos un degradado que va de un punto a otro. Si vamos a un punto, tenemos el blanco. Y si vamos al otro, tenemos el negro. Como ves, también podemos mover los reguladores para poder rotarlo manualmente. Es muy útil para obtener un degradado que tenga una rotación en particular. También puedes cambiar la posición para que el degradado empiece o acabe en otro punto. Funciona de manera parecida a los valores en el panel degradado. Volvamos al valor de cero. Verás que va de negro a blanco. Si muevo el regulador, verás que el negro ocupa más espacio. Lo mismo pasaría en el radial. Si mueves los reguladores, obtendrás distintos resultados. Este otro regulador controla la cantidad de color que hay a cada lado. Es muy importante que comprendas esto. Aunque estos degradados vayan de blanco a negro, verás que obtenemos varios matices de gris moviendo los reguladores y controlando la cantidad de blanco y de negro que queremos. Se puede hacer lo mismo con la herramienta degradado en vez de ir al panel. Puedo mover estos reguladores para controlar los colores o la rotación. Y no solo eso, también se puede cambiar la posición. Así, determinarás dónde empieza y dónde acaba. Otra cosa que podemos hacer es cambiar los colores. Por ejemplo, cambiamos este a rojo. Solo tienes que seleccionar el regulador e ir al panel color y elegir el color que quieras. Verás que lo tengo en RGB. Si no ves ese panel, ve a Ventana, Color o pulsa la tecla F6. Si pulsas en Ocultar opciones, verás el panel de esta manera. Y si pulsas en Mostrar opciones, verás los reguladores. Coloca el cursor sobre el espectro RGB, mantén mayúsculas y haz clic. Al hacerlo, se cambiará a HSB o a CMYK. Básicamente, se cambia el modo. Me gusta trabajar con el modo HSB. Tono, saturación, brillo. Es fácil de entender. Modificas el brillo, la saturación o el tono, que es el color. Así, en vez de tener de blanco a negro, puedes tener de azul a morado, por ejemplo. Aquí, con estos reguladores, puedes cambiar la posición de los colores o puedes seleccionar un porcentaje. El valor de la opacidad también es importante. Podemos seleccionar el azul y cambiarle la opacidad al 20%, por ejemplo. Fíjate en la diferencia. Copiemos el cuadrado blanco. Luego, hagamos clic derecho y vayamos a organizar Enviar detrás. Así, podrás ver cómo es la transparencia sobre un fondo blanco. El azul es ligeramente opaco, ya que solo tiene el 20% de opacidad. Si la reducimos al 0, verás que no quedaría nada. Se vería el fondo gris. Y el degradado iría hasta un morado que tiene un 100% de opacidad. Lo mismo con un degradado radial. Podrías crear uno que vaya de un color al 0% a otro color al 100%. Ve al panel Muestras. Si no lo ves, ve a Ventana, Muestras. Si arrastramos un color de las muestras, podemos añadirlo al degradado. Esta es una forma de incluir más colores. Y por supuesto, los puedes mover. Podemos añadir, por ejemplo, este amarillo, haciendo clic sobre él y arrastrándolo. Y claro, lo podemos mover. Así, el degradado será distinto. E incluso le puedes modificar el ángulo o cualquier otro parámetro. En la siguiente lección, empezaremos a trabajar en la figura de origami.